Los tiempos han cambiado sin querer, pero el viaje sigue igual No alcanza con que pierda Bueno, soy Silvia Minoli, directora de la Escuela Virgen del Rosario, de 3 de Mayo, La Valle, provincia de Mendoza. Desde el 4 de septiembre del año 2012 estamos en búsqueda de nuestra alumna, Joana Chacón, una niña que con solo 13 años desapareció y no la hemos vuelto a ver. Nos enteramos al poco tiempo de que una ex-alumna y mamá de tres niños de nuestra escuela, llamada Soledad Olivera, había desaparecido nueve meses antes. A partir del día de la noticia de que Joana ya no estaba más con nosotros, decidimos salir a buscarla. Y desde ese momento nos hemos parado con notas, marchas, actos, pedidos de justicia en definitiva. Hoy logramos que se abrieran los expedientes desde la provincia hacia la nación, así que hoy están siendo investigadas como posibles casos de trata. Hoy estamos reunidos acá en nuestra hermosa Plaza Independencia, en un encuentro que se llama Unimos Nuestras Voces para reclamar por Joana, por Soledad y por todas las cosas que nos faltan. Ahí tenemos un lienzo con las caras de Marita Verón, de María Cash, de Peli Mercado, de María Adel. Bueno, un montón de chicas que faltan desde hace mucho tiempo, desde su casa. Y salvo en el caso de María de los Ángeles Verón, que Susana Trimarco ha luchado intensamente, incansablemente durante tantos años y ha podido visibilizar todo esto tan terrible que está pasando ahora en época de democracia. Las demás chicas son poco conocidas, solamente para aquellos que se meten en la página de personas perdidas. Así que bueno, este es el encuentro de todos y de todas para pedir para que las chicas aparezcan pronto y con vida. Mi nombre es Roberto Pino, estamos acá en todo porque queremos reflexionar sobre la búsqueda de Joana y de Soledad y de tantas otras chicas que se pierden todos los días en esta República Argentina. Queremos decirle también a nuestros gobernantes que no entendemos por qué ellos no están acá con el pueblo. No lo entendemos. No entendemos por qué no están debatiendo con nosotros cuál sería la posibilidad de búsqueda, qué podemos hacer, qué pueden hacer ellos. No entendemos por qué en un día tan soleado y hermoso como hoy, ellos están en otro lugar y no con el pueblo. Si vos participás en un medio comunitario, ¿cómo abordan las problemáticas de desaparición y trata de personas desde hoy? Sí, bueno, nuestro medio es Radio Comunitaria Cuyún. Como el de ustedes, es muy distinto a los demás medios comerciales. No solamente discutimos los éxitos del momento, sino que nos preocupamos y nos involucramos en los grandes problemas que tiene la comunidad. Y este es uno de nuestros problemas. Este problema lo tenemos todos. Y mientras a los demás medios de comunicación hoy se les cae una lágrima porque se murió Cerati, nosotros estamos acá, escuchamos a Cerati también, nos gusta, pero estamos acá. No nos vamos en homenaje. Eso hace la Radio Comunitaria, igual que seguramente ustedes, seguramente la Mosquitera y la Leñera y tantas radios que están más preocupadas por los problemas de la comunidad que por ganar sus billetes. Llamando al futuro con las manos claras, pudiendo abrirte el alma de una vez. Llamando al futuro con las manos claras, pudiendo abrirte el alma de una vez.